Lo primero que quiero preguntarte es cómo viviste vos estas últimas 36 horas. No, no hay palabras para describirlo. Realmente, solo los árbitros sabemos lo que nos generan este tipo de situaciones. No es fácil ponerlo en palabras, sinceramente. Te quiero dejar bien en claro, y sé que lo sabés, pero el árbitro es el primero que desea que su partido no tenga inconvenientes. Terminó un partido sin problemas, sin errores, y mucho más, sin errores gravitantes, como el que, evidentemente, yo estuve el sábado en la última jugada del partido. Entonces, es muy doloroso, muy doloroso para nosotros. Yo entiendo al jugador, entiendo al hincha, entiendo al mundo que se siente, la parte del mundo que se siente perjudicada por la decisión arbitral. Lo que el común de la gente no sabe es el dolor que nos genera también a nosotros. No me estoy victimizando, ni mucho menos. Digo, es una situación en la que uno decide, en una fracción de segundo, con un plano único, si querés hablar de ángulos, y que ahora está tan de moda por el tema del VAR, a una única velocidad, en una fracción de segundo, en el momento mismo en que la acción sucede y tiene que tomar una decisión dentro de las 200 decisiones que toma por partido entre 90 y 100 minutos de juego. Y errar en una decisión gravitante es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque uno quiere hacer bien su trabajo para volver a su casa y estar bien con su familia, y no lo está si sucede esto. La familia sufre muchísimo a la par, o incluso más que nosotros. Uno quiere devolverle con una buena actuación la confianza al designador, que en este caso es Federico de Ligoya, la cabeza de la Dirección Nacional de Arbitraje, y lógicamente a la AFA, a la casa del fútbol argentino, digamos, que también confíen en el trabajo de uno, y por eso uno está designado a los partidos a los que les toca ir a dirigir. Está reconociendo... Entonces esa imposibilidad de devolverle la confianza con un partido redondo, no hay manera de que el árbitro se sienta bien. ¿Estás reconociendo que te equivocaste en cobrar el penal que cobraste? Gastón, las imágenes son elocuentes. Yo no voy a salir a decir, no, mirá, fijate el brazo, el contacto, que es sinceramente lo que juega en cancha. Nosotros evaluamos intensidades, evaluamos muchas veces intenciones, evaluamos un montón de situaciones, un montón de cosas en el momento, y es lo que yo veo en campo, y lo veo suficiente en campo. Lo veo con entidad para sancionar un penal. En penal sabemos todos que no se cobran penales que no tienen entidad. La falta en el área debe ser una falta con fuerza, que cierre como falta, básicamente. Y es lo que yo vi en el momento, cosa que no se ve reflejada en las imágenes que puedo ver después de terminar el partido. ¿En qué momento empezaste a sospechar de que te habías equivocado? ¿En el reclamo tan sostenido de los jugadores de Independiente? ¿O creías hasta ese momento que el reclamo obedecía a la frustración de haber perdido su habladora? No, nosotros estamos acostumbrados a... Bueno, ustedes también lo ven de afuera. Estamos acostumbrados al reclamo del jugador. A veces nos damos cuenta que el reclamo es genuino. Sí. Y lo podemos percibir y decimos, uff, por ahí este reclamo tiene asidero. Pueden tener razón. Y a veces no, y a veces no te das cuenta. Si bien en este momento, en este partido, los jugadores de Independiente, el reclamo podía parecer genuino, también tenía mucho peso el último minuto del partido, una decisión crucial, un 0-0, o sea, también podía venir por ese lado. ¿Me explico? Perfectamente. Perfectamente. Entonces, realmente... ¿Y qué fue? ¿En el vestuario te mandaron un mensaje? Yo estaba convencido hasta el final de que el penal era penal, estaba bien sancionado. ¿Y qué fue? ¿Entraste al vestuario y recibiste un mensaje de alguien que te dijo, Mauro, no fue penal, o llegaste a tu casa recién ahí? No, no. Los mensajes, la gente que lo conoce a uno y que sabe cómo es y cómo se maneja y el profesionalismo que tiene y la honestidad de la persona de bien, automáticamente me empezaron a llegar mensajes que me daban cuenta de que había habido un error en la sanción del penal. Ahí tomé conocimiento, después busqué la jugada, no tenía buena señal en el vestuario y bueno, al final la pudimos ver. ¿Y en ese momento que querés hacer un error en la tierra, querés salir a pedir disculpas, qué es lo que te nace en ese momento? Todo eso, totalmente, totalmente. Y peor son las horas que siguen a eso, digamos. Eso ahí estás como que todavía no caíste. Bueno, nada, nada que valga la pena profundizar demasiado, pero es eso. ¿Cómo no pude ver mejor? ¿Cómo no te empezás a buscar? Nosotros trabajamos mucho con esto y empezás a buscar algunas cuestiones que tienen que ver con quizás la ubicación, quizás algún agente distractor que en ese momento te sacó un poco de concentración, el motivo por el cual cometiste el error, digamos, básicamente. Mauro, ¿y te detuviste también en las otras jugadas? Así como reconoces abiertamente el error en el penal, el cabezazo de Novillo, la falta de Cáceres en la que piden roja para Neri Domínguez, ¿también así reconoces el error? No, 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 para nada. No, mirá, te voy a hacer, no me parece que sea el foco de la charla hacer un análisis extensivo de todas y cada una de las jugadas, ¿sí? Lo que sí voy a profundizar, por respeto a González, que terminó internado y que espero que esté en óptimas condiciones, recuperándose, imagino también desde el humano, ¿no? Estoy hablando desde el humano. Imagino el susto, que nos lo pegamos todos, imagino el susto de la familia de Saltita González. La situación con Novillo es una situación absolutamente fortuita, muy desafortunada, pero absolutamente fortuita, en la que saltan dos jugadores a cabecear el mismo balón y uno cabecea, intenta cabecear con la frente y el otro recibe el golpe por la nuca. Estas situaciones se dan muchísimo en el fútbol, en todos lados, y nunca es una acción deliberada o de tarjeta, ¿está bien? Sí. Son situaciones... De hecho, el reglamento está poniendo cuestiones pilotos de un cambio más por conmoción cerebral. Los médicos... Es en la única situación en que los médicos pueden ingresar al campo de juego sin la orden del árbitro, cuando se dan cuenta que hay un golpe en la cabeza. O sea, pero estos golpes en la cabeza, casi en su totalidad, y digo casi en su totalidad, porque podría pasar que pegar un cabezazo a breve, casi en su totalidad, son absolutamente sin intención, son fortuitos, son casuales. Nadie quiere golpear cabeza con cabeza. Yo te digo una cosa, Mauro, lo dije hace un rato y corresponde que te lo diga. O sea, yo creo que está el vicio en el jugador, que cuando ve que el otro está de espalda e indefenso, salta para que el otro sienta el impacto, no para lastimar, pero no va a disputar la pelota. Porque el que mide la pelota y salta, y sabe que la va a peinar, los jugadores tienen distancia de eso, ni Novillo en esta jugada, ni Delgado ayer con Beltrán, que la sacó Barata, ni Ángel Romero por las eliminatorias con Palacios... No, vas a encontrar infinidad de... Por eso, yo lo que digo es, viene a la carrera contra uno que está parado. Cuando uno salta sobre su espacio, otro viene a la carrera. Es un choque desigual, de fuerzas desiguales, pero que yo entiendo que el árbitro de la cancha no lo puede ver. Yo entiendo que el árbitro de la cancha no lo advierta. Sí, sí, Gastón, yo no coincido con vos, respeto totalmente tu opinión, pero disiento, me permito disentir, yo se ve, de hecho se lo vi, yo estoy en un costado perfectamente ubicado para ver la acción, y veo exactamente la intención de ambos es cabecear. Esto se juega tan al límite que la intención... Si no, sería casi criminal, mira lo que te digo, es que tuviese un ativo de intencionalidad. Yo descrebo absolutamente de que esto sea algo intencionado. Nadie, ni siquiera lastimar a una persona tan delicada como la cabeza, ni voltear su propia cabeza, digamos. ¿Comprendiste la reacción de Beligoy a la prensa, la respuesta automática de que ibas a ser sancionado, que ibas a ser parado, o pretendiste quizás hablar antes con él, si es que no lo hiciste? Respeto absolutamente todas las decisiones. Federico tiene en su cargo las herramientas de actuar como crea conveniente. Y en esta situación, en la que no hay mucho que analizar, me parece que está en sus manos la decisión. Y sí hablé con él, él tuvo la deferencia de llamarme y hablamos, y está perfecto y lo comprendo absolutamente. ¿Hay trascendidos de que pasaron cosas en la zona de vestuarios, de que hubo problemas entre los dirigentes, no sé si te increparon en algún momento? ¿Hay un informe al respecto o nada? No, no voy a hablar al respecto. ¿Va a haber un informe o no? No tengo nada que acotar. Me parece que el foco está puesto en la situación del penal, en mostrar, nada, hay situaciones extremas o excepcionales, en las que creo que uno no puede guardar silencio, y creo que esta es una. Y por eso les agradezco a ustedes el espacio para salir a mostrarme tal cual soy, a dar por tierra todas las versiones que dicen que tienen que ver con la política, no lo tienen que ver en absoluto. Nosotros somos árbitros y estamos expuestos a este tipo de situaciones por la naturaleza de nuestro trabajo. Así que no tengo mucho más que agregar. O sea que cuando, perdón Mauro, o sea que cuando Pablo Moyano dice que el penal no lo cobraste vos, sino que lo cobró Tapia, lo orientás en ese sentido. Totalmente. Es un error arbitral propio de... de una acción rápida en la que hay que poner una decisión en una fracción de segundo. No hay más que eso. Bueno, y te hago una última, te hago una última que... porque sé que te cuesta estar hablando en este momento y por eso te agradecemos de verdad aquí en Sport y en Tays Sports porque has confiado en nuestro aire y has aceptado nuestra invitación para decir lo tuyo, que me parece absolutamente honrado, tu manera de comportarte en la vida, en el referato, y hoy, digamos, una de las cosas más nobles que puede tener el ser humano es admitir que se equivocó. Y vos lo que estás haciendo ahora públicamente y con el dolor del caso es, sí, me equivoqué, me equivoqué en un clásico y en el último minuto y no tengo manera de remediarlo. Es parte de la vida que elegí al ser árbitro. Eso para mí merece de nuestra parte el agradecimiento. El otro día lo hablábamos al aire también en el Sport y a la tarde con Diego Aval porque a él le había pasado en la cancha de Argentinos Juniors que afuera de la cancha, afuera del alambrado había 50 personas, 100 como mucho, y el hostigamiento era incesante, molesto e inadecuado para los tiempos que corren en los que supuestamente los que van a la cancha son los necesarios y no los que tienen el privilegio de ir a alentar o a descargarse como estábamos acostumbrados en el fútbol hasta marzo del año pasado. Y el otro día cuando vos cobraste el penal, primero se pronunció, la gente independiente, fuertemente porque se escuchó en la transmisión, con un insulto bastante marcado. ¿Crees que al arbitraje argentino habría que protegerlo de alguna manera de esta conducta de los allegados o de las listas, porque no son solamente dirigentes, son también allegados que asisten a la cancha en poco número, en bajo número, pero que asisten al fin en estos días? No tengo una respuesta elaborada al respecto. La verdad que el fútbol es un reflejo de lo que somos como sociedad, digamos, no te voy a hacer, no vamos a hacer un análisis sociológico en tu programa, pero para mí tiene que ver con eso y en la medida en que no cambie un montón de situaciones que tienen que ver con no sé, con la educación, con cómo vivimos, con un montón de otras cuestiones, esto lo seguimos naturalizando, digamos, pero no tengo una opinión formada. Mauro, gracias por... Entiendo también, perdóname, entiendo también que la situación y esto también lo quiero resaltar porque si no queda como que... Y no lo estoy justificando, digo, pero yo solo escuché masivamente los insultos que vos haces referencia en la jugada del penal. Exacto. Y no lo justifico, pero también lo puedo comprender, digamos, es un... El fútbol en nuestro país es algo... Sabemos cómo lo sentimos y saca lo mejor y lo peor de nosotros. Mauro, ha sido muy amable en atendernos y bueno, valoramos el gesto que has tenido de atendernos y de aceptar esta invitación y sobre todo que si entendiste que te equivocaste que te hayas animado a decir públicamente si me equivoqué. Y no hay más nada detrás de eso. Eso también me gustaría que quede claro. que no hay ninguna segunda intención y nadie que te esté mandando a cobrar o no cobrar algo. Totalmente. Vos podés preguntar quién soy a quien quieras que me conozca y... y te lo vas a decir. Por eso te llamamos, Mauro, porque te íbamos a creer lo que nos ibas a contestar. Te mandamos un abrazo grande y gracias. No, por favor, a ustedes gracias por el espacio.